Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, César Mejía, Denis Sandino, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. A eso de las nueve de la mañana, a eso de las nueve de la mañana, aquí en el Hospital de Escuela, esta joven que usted puede ver en pantalla, fue dada de alta. Junto a sus padres, llegó hace unos seis días aquí a Tegucigalpa, procedentes de la aldea La Esperanza, esto en Trojes, Departamento del Paraíso. Delia Saray Miranda, diecinueve años, de edad, seis días hospitalizada, hoy fue dada de alta. Ahora sus padres están preocupados, desesperados, porque no saben cómo regresar. Lo peor de toda esta situación es porque no cuentan con un tan solo centavo en sus bolsas. Amigo. Sí, yo estoy bien pobre aquí en Tegucigalpa y la hija mía me la acaban de dar. Y entonces, todo el día he estado aquí afuera del hospital y no he podido hallar un carro que me lleve de aquí a Anlí, una ambulancia. Y entonces quiero que me ayuden ustedes, ¿verdad? Para a ver si me traslado hasta Trojes o hasta aquí a Anlí. ¿Qué es lo que tiene su hija, señor? Ella le pegó derrame cerebral a la hija mía y por eso estaba espiritualizada aquí en Tegucigalpa. Hay mucha impotencia saber que no tiene los mínimos recursos para poder, pues, transportarse a su casa, a su hogar. Sí, yo soy muy pobre y con dificultades me trasladé al hospital, pero ya a la ida no puedo irme porque soy pobre. No tengo ni un empire en la bolsa para viajar de aquí para allá. Bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer en HCH, CESIA. Dennis, ahí tiene un número de teléfono usted, ¿verdad? Deme ese papelito y saque su teléfono, por favor. Saque su teléfono, por favor. Aquí está el 96591436. Atención, Honduras. Atención también allá en otras partes del mundo. España, Estados Unidos, México y el área centroamericana también porque nos miran a través de las redes sociales y se proyectan porque ya tenemos comprobado esto. 96591436. Va a empezar a sonar ese teléfono. Por la misericordia de Dios, el pueblo de Honduras es noble. Ahí está sonando ya. Conteste ese teléfono porque vamos a empezar a hacer esta campaña, conseguir apoyo para esta familia que tanto lo necesita. Repetimos el número. Se va a saturar esa línea, seguro estoy. 96591436. Esa es la línea telefónica. Ahora estamos completamente en directo frente al hospital Escuela, aquí en el parqueo donde existe una funeraria. Aquí justamente enfrente estamos en estos momentos. Confía y espera en Dios, también en el pueblo hondureño que va a recibir apoyo. Sí, yo tengo la fe en Dios que voy a recibir apoyo del pueblo hondureño a través de este canal de televisión. Y me siento seguro con la fe en Dios que me van a ayudar. Voy a hacer un llamado también puntual porque nosotros hacemos lo propio a Ray D. Brooks. Ray D. Brooks es un amigo personal que él labora en una de las ambulancias de Danly, el Paraíso, del hospital Gabriel Alvarado. Ray D. Brooks me dijeron que andaba acá por Tegucigalpa dejando paciente. Pero no sé si ya está regresando a la zona oriental. Si está escuchando Ray D. a través de HCH, porque sé que camina en completo monitoreo, por favor que pueda hablar con sus superiores y hacer la gestión para ayudar a esta familia. Se encuentran desesperados. Su madre Maximina Ortiz dice ahora no saber cómo regresar a Trojes, el Paraíso. Ella tiene una situación muy difícil. Señora, ánimos, Dios está con ustedes, Dios está con nosotros y Él nunca falla. Dios es un Dios de mucho poder. Me están llamando también a mi línea telefónica. Voy a contestar estas llamadas después de este contacto. Ustedes llegaron desde el sector de Trojes al Paraíso hace cuántos días? Yo tengo 11 días de haber estado, tuve dos días en Danliva, hospitalizado a mi niña y de ahí fui trasladado aquí a Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa los otros restos los dos días y hoy me dieron de alta, pero estoy pobre, ahorita no me puedo ir. ¿A qué horas le dieron de alta a usted aquí en el hospital Escuela? Como a las 9 de la mañana salí y todo el día estaba hacia afuera del hospital, solo con la niña tirada en la calle. Ella tiene 19 años, ¿ha padecido de algún problema ella o es la enfermedad recientemente se le manifestó en su cuerpo? Recientemente se le manifestó, primera vez que le pegó esa enfermedad a ella. Sí, y solamente. Bueno, la línea continúa sonando, es el 96-59-14-36. Ya voy a tener también respuesta, confío y espero en Dios, de Ray D. Brooks, porque él es empleado de una de las ambulancias del hospital Gabriel Alvarado y me dijeron que andaba por Tegucigalpa, pero no sé si está regresando hacia la zona oriental. Vamos a tratar de contestar este teléfono. Este es un teléfono, bueno, muchas llamadas perdidas aquí. Está saturado, continúa, continúa sonando este teléfono. Continúa sonando, pero solo están timbrando, solo están timbrando. Vamos a tratar aquí de contestar, contésteme este teléfono, por favor. Es que se satura, se satura la línea. También tengo muchas llamadas a mi número. Y aquí estamos, completamente en directo, personas en motocicleta, en vehículos que anden monitoreando HCH a esta hora. Pues seguro estamos que van a acercarse hasta este sector para poder ser de bendición para esta familia. Para esta familia, recordemos que uno siempre, siempre cosecha lo que cultiva, lo que siembra. Y eso también es bíblico. Eso es bíblico. Delia Saray Miranda, 19 años de edad, se dio hospitalizada aquí en el principal centro hospitalario capitalino, el hospital Escuela. Hoy fue dada de alta. Su familia ahora no sabe cómo regresar a la aldea La Esperanza. Esto en Trojes, departamento de El Paraíso. Ya se ha dado un número telefónico. Continúa sonando. Continúa sonando. La línea se está saturando. Pero estamos aquí, completamente en directo, en el estacionamiento. Que se ubica aquí también, frente a una funeraria. Aquí, en las afueras de el hospital Escuela. Estamos, CESIA, Denis, completamente en directo, confiando y esperando en Dios que haya respuesta de manera pronta para esta familia que en estos momentos tanto lo necesita. Nosotros aquí vamos a permanecer. No sé si hay consultas, sino con este contacto regresamos hasta el estudio principal.